Cientos de sucesos misteriosos han ocurrido en una saga tan amplia como lo es Pokémon. Comenzando desde aspectos inexplorados de su historia, eventos ocurridos en el anime, curiosidades acerca del funcionamiento de los primeros juegos, entre otros muchos que podríamos mencionar. En esta ocasión me he decidido a enlizar 6 hechos que poseen ese toque de misterio y que vale la pena saber, tratando de abarcar de todo un poco en cuanto al anime o los videojuegos. Así que hoy veremos 6 acontecimientos misteriosos de Pokémon. Comenzando con la lista tenemos un dato bastante peculiar, y es que es posible revisitar algunos lugares presentes en los videojuegos que originalmente serían accesibles únicamente una vez, empezando por el Santa Ana en los juegos originales de Rojo y Azul. Para ello será necesario seguir los pasos que verás a continuación. Debes de hacer que aparezca el mensaje que indica que el barco ha zarpado. Después de eso, debes mover ligeramente a tu personaje hacia la derecha, quedando justo enfrente del hombre que cuida la puerta al mismo tiempo que presionas Start. Es en este momento que tienes que guardar la partida y reiniciar. Si lo haces bien al cargar de nuevo la partida, tu personaje deberá de estar viendo hacia la derecha. Ahora sin moverte, debes acceder al menú y hacer que uno de tus Pokémon utilice Surf. Los valores del juego funcionarán incorrectamente, así dote atravesar al tipo frente a ti como si fuera una baldosa con agua, permitiéndote el acceso. Una vez dentro, puedes enfrentarte a los entrenadores que no hayas vencido previamente. La única manera de enfrentar a tu rival, sería si de alguna forma lo hubieses evitado la primera vez. Además, esto te permite acceder a más zonas si es que posees la MO03 Surf. Aunque no hay nada más que un camión, no hay Pokémon salvajes, pero es una buena manera de recuperar objetos que no conseguiste antes. Además de ello, en Pokémon Esmeralda, es posible revisitar la Torre Espejismo mediante la modificación de la ROM. A pesar de haber accedido una vez, el lugar seguirá con el suelo intacto. Al llegar a la cima, verás como no aparecen los fósiles, a pesar que existe una manera de que reaparezca por lo menos uno, eliminando el evento del fósil cayendo al desierto. Aunque esto es totalmente irrelevante, siendo que puedes hacerte con el segundo fósil en la casa del fósil maníaco. E igualmente, puedes acceder a la Cueva Origen y apreciar layouts inutilizados que originalmente eran de Rubí y Zafiro, presentes en Pokémon Esmeralda. En el quinto puesto, tenemos unas historias un tanto extrañas sobre dos sitios en Hoenn. Siendo el primero de ellos, la Nao Abandonada que se encuentra en la Ruta 108, el cual se hundió en circunstancias misteriosas, ya que es el único navío creado por los astilleros de Ciudad Portual que ha naufragado. Además del hecho que su nombre original era SS Cactus antes de hundirse, haciendo una contrarreferencia al otro barco presente en esa generación, el SS Marea. Lo más interesante es que la poca relevancia que parece tener en los juegos, no es como su importancia en el manga, en el cual fue destruido totalmente por el Pokémon legendario Kyogre, en el cual dos Pokémon, Plucel y Minum, que habitaban la Nao, fueron encontrados posteriormente en la Isla Espejismo, lo cual abre la posibilidad de que este sea la clave de acceso para esos Pokémon como para los protagonistas. Ahora, además de eso, quiero hablar acerca de Pilar Celeste, pero enfocándome más profundamente en Rayquaza, el Pokémon que habita a la cima de ese lugar, ya que es bastante curioso que esté posiblemente basado en la mítica criatura de origen judío llamada Cis, una deidad conocida como el Rey de los Pájaros, el cual se dice que posee el poder de tapar el sol con sus alas, el cual posee dos contrapartes, Behemoth y Leviatán, siendo Leviatán una criatura marina con poder destructivo, y Behemoth un ser mitológico con suficiente poder para cazarlo. Además de eso, Rayquaza también cumple con la descripción del dios azteca Quetzalcóatl, una serpiente voladora que creó el límite entre el cielo y las tierras y mares, el cual es capaz de habitar los cielos durante siglos sin mayor sustento. Sin duda, uno de los Pokémon con etimología más representativa de todos, y por cierto, es muy probable que Pilar Celeste debería llamarse realmente Pilar Celestial, y que no debería de ser accesible para Pokémon que no puedan volar. Continuando, hay una gran cantidad de eventos que han ocurrido en el anime y que nunca se han visto en los videojuegos. Yo me quiero enfocar en Pokémon que no han evolucionado como deberían. Algunos ejemplos como el Tentacruel gigante que evolucionó después de haberle caído un barril con una sustancia venenosa, el Poliwur de Misty que evolucionó a Politoad sin necesidad de intercambiar únicamente colocándose la Roca del Rey, el Exitute del Mago que evolucionó aparentemente por nivel en lugar de necesitar la Piedra Hoja. Eso por mencionar algunos ejemplos, pero yo quiero señalar que de muchas evoluciones misteriosas podemos considerar a James como el personaje que más se ha involucrado en ellas, comenzando con el Magikarp que compró cuando se encontraba a bordo del Santa Ana, como bien recordaremos al ser un Pokémon inservible para él, este se desespera y lo partea fuera de la barca donde estaba, evolucionando inmediatamente a Garados posiblemente debido al odio hacia él. Es probable que haya contado como una batalla que le sirvió para subir al nivel 20. Lo más extraño es que nueve episodios después, un Mankey igualmente es pateado por James al haber interrumpido al Team Rocket, hecho que enfurece al Mankey el cual evoluciona de manera repentina para vengarse de ellos. Posteriormente a eso, en el episodio 31, tanto Ekans y Koffing evolucionan después que Jesse y James los abracen y dejen caer una lágrima. Hay tantas posibilidades que haya sido debido a la felicidad por parte de ellos o por casualidad que Ekans estuviera a nivel 22 y Koffing a nivel 35. E incluso podemos atribuirle a James parte del crédito por haber revolucionado al Tentacool en el episodio 19. En los primeros videojuegos de la saga, existen algunas clases de entrenadores que no fueron utilizadas en las fases finales del juego. Aún así, se pueden encontrar datos mediante algunas herramientas de modificación. Por ejemplo, en Pokémon Cristal existe una clase de entrenador llamada Profesor Pokémon, dentro de la cual no aparecen datos de ningún NPC, pero que dentro del juego solo hay dos posibilidades. Una batalla contra el Profesor Oak para aplicar la batalla removida en los juegos pasados o sorpresivamente contra el Profesor Elm, un personaje que no esperarías poder enfrentar en la aventura. No hay datos acerca de sus equipos y es la única clase de entrenador que no fue aplicada finalmente. Además de eso, en Pokémon Zafiro existen datos para dos batallas contra Aquiles, el líder del Team Aqua. En una de ellas posee dos Pokémon al nivel 17, Hometail y Sharpedo, dando la posibilidad a un enfrentamiento en el Museo de Ciudad Portual. La segunda batalla presenta datos acerca de un Togetic al nivel 17, el cual podría ser un fallo en los datos internos del juego, pero eso significaría que igualmente Magno estaría supuesto a ser enfrentado mucho más temprano en las aventuras de Ruby y Zafiro. Muchas gracias a Mugipnova por comentarlo y a Volvapidia por confirmarlo. Continuando, es posible vencer los juegos originales rojo, azul y verde en japonés en menos de 5 minutos. Para hacer eso, será necesario iniciar una nueva partida y recoger la poción que se encuentra en el PC. Luego de elegir a tu inicial y tener la batalla contra tu rival, tienes que dirigirte a Ciudad Verde y obtener el correo de Oak. Ahora tienes que asegurarte de encontrar a un Pokémon salvaje cerca de Pueblo Paleta. Es en este momento que debes de abrir el menú y colocarte en el correo de Oak. Apretar el botón Select y luego cancelar dos veces. Abrir el menú de Pokémon y apretar A sobre tu Pokémon. Luego cancelar y abrir los comandos de batalla. Ahora puedes huir del combate. Y si lo haces bien, verás cómo aparece el profesor Oak nuevamente en Pueblo Paleta. Luego de esto, tendrás que dar aproximadamente 83 pasos a partir de donde tuviste tu último encuentro. Asegurándote de quedar frente a la casa del rival. Una vez que tengas el número de pasos necesarios, debes de entrar y verás cómo te teletransportas cerca de Ciudad Azulona. Una vez allí, deberás de entrar al centro comercial por la puerta derecha específicamente. Mediante la cual, serás teletransportado ya sea a la Liga Pokémon o a Glitch City. A partir del cual, tu equipo será registrado y te convertirás en el campeón en menos de 5 minutos. Esto es posible debido a la manipulación de los menús de objetos y Pokémon. Es extraño de explicar y solo es posible en las versiones de Japón. Este video es de Games Done Quick. Y abajo podrás encontrar el link al video si quieres verlo completo. Por último, en el primer puesto, tenemos a uno de los más grandes misterios Pokémon. ¿Qué pasó con Gold o Ethan después de los eventos de segunda o cuarta generación? Esto no es una teoría, más bien son las posibilidades de lo que sucedió realmente. Y debo decir que esto se puede subdividir de inmensas maneras. Tanto si tomamos como base la segunda o cuarta generación. Si ganó o no el duelo contra Red y lo que conllevó ese resultado. Así que abarcaré ligeramente algunos casos posibles. De haber derrotado a Red en la cima del monte plateado. Gold o Ethan pudo haber tomado su lugar esperando al igual que como hizo Red. Como recordarán, él ya había capturado a todos los legendarios que tenía disponibles. Al igual que las 16 medallas de gimnasio. Las razones de quedarse en monte plateado pueden ser dos específicamente. Una para esperar una revancha ante el entrenador misterioso que ya ha vencido. La otra para esperar a otro entrenador. Uno que ha tenido logros muy parecidos en una línea del tiempo igual. Exacto. Al haber vencido a Red, Ethan esperaría un nuevo desafío ante un entrenador que llegaría al saber que él se encontraba allí. Lucas. Lo cual nunca ha sido mencionado y que no cuenta con una predicción exacta. Eso explicaría el motivo por el que ninguno de los dos haya aparecido en ninguna entrega futura de la serie. Y por ello, en el torneo de campeones de Pokémon Blanco y Negro 2 no se hacen presentes. Si tomamos como referencia a la segunda generación. Los sucesos darían a pensar que al igual que Red, Gold ha desaparecido. Quedando con el legado de haber vencido ambas regiones. Ya que recordarán que existe una diferencia entre los juegos originales y los remakes. Lo que haría que Oro no aparezca ni sea mencionado en tercera generación. Por lo tanto, Oro, el de segunda generación, ha completado todos los logros disponibles para su línea temporal. Y después de haberlo obtenido, haya decidido esperar o desaparecer. En la cuarta generación igual. Solo que ahora, esperando el desafío de un entrenador digno. Ya que no hay indicios de que haya visitado otras regiones. Y solo hay dos entrenadores con los que puede hacer contacto. Red, al cual ya vimos en Monte Plateado. O Lucas, el cual se encuentra en la región de Sino. Aunque igualmente podríamos incluir aquí a Dawn. A pesar de todo, hay un hecho que tiene completa veracidad e igual número de posibilidades. El cual es que sea un personaje totalmente irrelevante. Y que se encuentre en Johto sin realizar logro alguno. Eso se puede comprobar si se juega con Lyra en Pokémon HeartGold y SoulSilver. Siendo completamente factible. Haciéndolo un personaje legendario. O por el contrario, que no tenga mínima importancia en la historia de Pokémon. Así que ya saben. O esperó en el Monte Plateado. O desapareció completamente. O actualmente se encuentra en Johto con Merry. Esos son los tres casos más probables. Lo hemos logrado. 100.000 suscriptores. Sé que es la palabra más simple, pero también es la más adecuada. Solamente puedo decirles que muchas gracias. Este video ha sido una especie de homenaje para todos ustedes. Las más de 100.000 personas que me apoyan día a día con cada uno de los videos. Y por eso yo esperaría que así, si les ha gustado el video, ustedes pudiesen dejar un me gusta. Porque es el que más empeño le he puesto. Tal vez no sea el mejor y que el próximo les vaya a gustar más. Pero yo simplemente me siento satisfecho por todo lo que he hecho. Y tengo que darles gracias nuevamente a todos ustedes. Como ya saben, el próximo video va a estar subido cuando encuentre un tema incluso más interesante que los seis que hoy les he dejado. Si tienen sugerencias, déjenla abajo en la caja de comentarios. Activa la campanita para que la bendita alarmita te repita que la subida que hago el día y ya fue efectiva. Así que hasta aquí va a quedar el video. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!